Ya, vamos a continuar entonces con los ejercicios de termometría. Como les decía, terminamos con... Yo hice hasta el problema 10, si no me equivoco, ya voy a terminar hasta el problema 15 y esto quedaría como tarea para ustedes. Ya, lo que falta, ¿no? Porque ustedes hicieron hasta el 10, ahora me completan hasta el 15. Y hacemos el tema de dilatación. Bueno, estos dos temas, termometría y dilatación, lo he separado para que pueda entenderse mejor, ¿ya? Porque en sí es un tema que va... Que es un solo tema, pero yo lo he partido en dos, como les decía, para que entiendan mejor. Terminando entonces dilatación, terminamos los problemitas y ya tengo también un folleto de una academia y vamos a resolver termometría y dilatación juntos, ¿ya? Listo. Muy bien, ¿alguien más entró? Me escriben al chat, ¿ya? Para ponerle su asistencia. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, voy a resolver el problema... Hicimos hasta el problema 10, ¿no? Ya, voy a hacer el problema 11. Problema 11. Ya, muy bien, Gilmer. Ya te puse tu asistencia. Ya, problema 11. Dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados el valor en la escala Fahrenheit excede en 22 al doble del valor en la escala Celsius? Ya, aquí me están hablando de dos escalas termométricas, ¿no? Las están relacionando. Entonces, tengo que hallar esa temperatura donde se cumple lo que me dice aquí, ¿no? Entonces, vamos a plantear una ecuación. Tenemos que plantear, perdón, una ecuación. Ahí vamos hacia la pizarra. Para plantear esa ecuación y poder hallar la temperatura que nos... Muy bien. Listo, nos vamos a la pizarra. Vamos a resolver. Muy bien. Problema 11. Entonces, el planteamiento sería el siguiente, ¿ya? Me dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados el valor de la escala Fahrenheit excede? Entonces, la escala Fahrenheit dice que excede. La palabra excede es restante. Excede en 22, en 22 al doble, al doble, ¿de quién? Del valor en la escala Celsius. O sea, al doble de la escala Celsius. 12. Eso quiere decir, ¿ya? Fahrenheit menos 22 es igual a 12. Me pide a qué temperatura en grados centígrados. Entonces, esta F, que está en grados Fahrenheit, en la escala Fahrenheit, voy a tener que convertirlo a centígrados. Entonces, utilizo la formulita, ¿no? Por la relación que ya sabemos. ¿Cómo se relaciona Fahrenheit con grados centígrados? Con esta, ¿no? C quintos es igual a F menos 32 sobre 9. ¿Sí? Esta es la relación entre esas dos escalas termométricas. Ahora, voy a despejar F, pues, porque yo quiero hallar C. ¿Ya? Entonces, es un sistema o una ecuación lo que voy a hacer. Muy bien. Vamos a despejar F. A ver, despejemos F. 9 C quintos. Aquí, 9 C es igual a... Ya, está bien. O podemos hacerlo de una manera más directa. Ah, a ver, quiero reemplazar F. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ya. Pongámoslo más así. F es igual a 9 C quintos más 32. ¿Está bien? He despejado F de esta ecuación. Y esta es la relación que ustedes ya lo tienen ahí en su cuaderno. Esta es la relación. Esta F reemplazo aquí. Reemplazamos, entonces. 9 C quintos más 32. Lo que viene, menos 22 es igual a 2 veces C. ¿Cuánto vale C? A ver, escribe ahí en el chat tu respuesta. Hay que despejar C. Nada más. Y ya no sale, ¿no? Ya no saldría la pregunta 11. A ver, ¿cuánto sale? Despejense. Vamos planteando la 12, ¿ya? Ahí lo voy a dejar. Ustedes me ponen sus respuestas para comprobar si está bien. Muy bien. Despeguen, despeguense. ¿Cuánto sale? Listo. Vamos planteando el problema 12. Ya. El problema 12 me dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados el valor en la escala Celsius es el mismo que en la escala Fahrenheit? ¿A qué temperatura en grados centígrados, no? Dice, ¿a qué temperatura? O sea, tengo que llegar grados centígrados. El valor de la escala Celsius, S de Celsius, es igual a la escala Fahrenheit. S, o C, perdón, igual a F. ¿Cuándo pasa esto? Entonces, F tengo que reemplazar. Como me está pidiendo en grados centígrados, toda la ecuación debe estar en grados centígrados. Entonces, F reemplazamos. ¿Cuánto valía F? Podemos sacar de aquí, mira, ¿no? Aquí está ya despejado F en términos de los grados Celsius. Entonces, igualamos. Entonces, aquí va a quedar así. C, te sé, ya. C es igual a F. F vale 9C quintos menos o más 32, ¿no? Y listo. Tengo esta ecuación sencilla y despejamos C. ¿Cuánto vale C aquí? Listo. La física ya se terminó aquí, ¿no? Esto ya es matemática. Alguien. Despeje de ecuaciones. Listo. Ahí tienen las... Vienenme la respuesta tanto de la 11 y de la 12. Bien. ¡Esto ya está! ¡Nos vemos! ¿Ya? ¿Quién más respuestas? La 11 y la 12. ¿Ya? Vamos planteando el problema 13. En la figura, determina a cuántos grados A equivale 40 grados centígrados. ¿Ya? Aquí hay dos escalas termométricas. Hay una que es grados centígrados y hay otra que es grados A. O una escala termométrica A. No sabemos cuál, ¿no? Pueden haberla inventado. Aquí, a 100 grados es el punto de ebullición del agua, ¿no? Eso sabemos. Pero dice que en esta escala termométrica es 320. Luego dice, aquí, cuando es 0, ¿no? Es 20 grados. En A. En A es 20, en grados centígrados es 0. Y quiero hallar cuánto vale la temperatura A cuando en grados centígrados es 40. Eso es lo que me está preguntando, ¿no? Entonces, aquí le pongo X. ¿Sí? En geometría nosotros hemos hecho teorema de Tales. ¿Se acuerdan? Eso vamos a aplicar aquí, entonces. Teorema de Tales. ¿Ya? ¿Y cómo era el teorema de Tales? Proporciono. Esto es a esto. Como este segmento es a este segmento. Nada más, teorema de Tales. ¿Ya? Se aplica aquí. Entonces, ponemos aquí, teorema de Tales. Teorema de Tales. Listo. Teorema de Tales. Esta diferencia, ¿no? ¿Cuánto sería aquí? 60. Y aquí sería 40, ¿no? La diferencia. 40 menos 0, 40. 100 menos 40, 60. Aquí sería 320 menos X. Y aquí sería X menos 20. ¿Está bien? X menos 20 es esto. Se resta el de arriba menos el de abajo. Igual aquí. El de arriba menos el de abajo. Y me quedan estos segmentos. Entonces, por el teorema de Tales, voy a dividir. 60 entre 40 debe ser igual a 320 menos X sobre X menos 20. Se acabó. Esto ya es matemática. Despeje en X. ¿Cuánto vale X aquí? Vamos a preguntar. La 11, ¿cuánto sale? La 12, ¿cuánto sale? La 13, ¿cuánto sale? La 14 es lo mismo. ¿A cuántos grados Kelvin equivale 150 grados A? Pero ahí en el gráfico me da en grados centígrados y en grados A. La 13, 6 tнако sin más culturales al control del arco. La 14 es lo mismo. 'RE ändale. La 14 es lo mismo. No. 14 es lo mismo. Lo mismo. Fin��amos. 10. Va. Aquí me pone 100, aquí me pone menos 10, aquí me pone 170, aquí es 170, 150 y menos 50. Y me dice cuántos grados Kelvin, cuántos grados Kelvin, pero primero tenemos que hallar cuántos grados centígrados equivale la temperatura A, que es 150. Entonces, aquí le pongo X. Entonces, voy a hallar la temperatura A, que está, o sea, la temperatura de 150 grados, que está en la escala A, cuánto equivale en centígrados. Pero como me piden Kelvin, tengo que convertir de centígrados a Kelvin, ¿no? Por la relación que ahí tenemos. Así como aquí hemos sacado, igual entre Kelvin y centígrados hay una relación. Muy bien, a ver. Teorema de Tales también, ¿sí? Teorema de Tales. Entonces, restamos 100 menos X. Aquí sería 100 menos X, ¿está bien? X menos menos 10, ¿cuánto es eso? X menos menos 10, así sería, ¿no? Muy bien, ahora aquí, 170 menos 150, aquí es 20. 150 menos menos 50, 150 menos menos 50. Teorema de Tales ahí también, ¿no? Teorema de Tales. A ver, sería, aquí abajito lo ponemos, 100 menos X sobre X más 10. ¿Está bien? Porque menos por menos da más. Ahora, en el otro lado. 20 sobre menos con menos, aquí da más, ¿eh? 150 más 50, 200. Directo. Ya está, despeje en X de aquí. Aquí también va a salir X. Pero el valor de X que salga, hay que convertirlo a Kelvin. ¿Ya? Listo. Esos cuatro ejercicios donde tenías que solamente despejar la variable. ¿Preguntamos? Preguntamos. Entonces, esta parte de escalas termométricas es sencillo, ¿no? Por ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿sí? Estamos empezando lo más fácil. Ya vamos a hacer problemas de un folleto que ya conseguí. Ya. A ver, preguntamos. Cuadros, ¿cuánto te ha salido en la once? Estoy entre cuatro y tres, perdón. Me he trabado. Me he trabado. A ver, a ver. No te escucho. A ver, habla más fuerte, por favor. Me he trabado. Estoy entre cuatro y tres. ¿No te sale todavía? No, me he trabado. Ya, termínalo. Te vuelvo a preguntar. A ver, vamos a preguntar la doce a Antoinette. ¿Cuánto te salió aquí, Antoinette? ¿Está Antoinette? Ya, te falta. Ya, termínalo. Te vuelvo a preguntar, ¿ah? A ver, la trece. Vamos a preguntar a Ashley Flores. ¿Cuánto salió en la trece? Ya, bueno, acaba de entrar Lissette. Ya, ya te puse asistencia. Muy bien. A ver, Ashley, ¿te salió la trece? ¿Está o no está Ashley? Escribe por el chat. Todavía. Ya, a ver. Montañés, la catorce. ¿O todavía? Eso, rapidito, tiene que despejarlo, ¿no? Aquí se van doce. Se va un cero arriba, un cero abajo. Mitad, mitad, un décimo. Hago cruz. Multiplico en cruz y me sale X. ¿Todavía? A ver. Rancés, ¿cuánto sale la catorce? Ya saqué la uno. La once. Ya, a ver, dime cuadros. ¿Cuánto sale? Sale cincuenta. Cincuenta. Muy bien. Cincuenta. Grados centígrados, ¿no? Ya. Así. Bueno, esta se indica que es centígrados. Ya está. Muy bien. Ya. A ver, Rancés, ¿ya te salió la catorce? Ya. X vale noventa. Pero en Kelvin, ¿cuánto sería? Esta X es en grados centígrados. O sea, aquí sale noventa grados centígrados. Pero la pregunta es en Kelvin. ¿Cómo convertimos de centígrados a Kelvin? A ver, ¿cómo convertimos? ¿Cuál es la relación? La relación es centígrados es igual a Kelvin más o menos doscientos setenta y tres. Es menos, ¿no? Menos doscientos setenta y tres. Ya. Esa es la relación. Entonces, para esta, aplico la relación entre centígrados y Kelvin menos doscientos setenta y tres. Esa es la relación que hay entre las dos escalas. Pero como centígrados es noventa, entonces aquí pongo noventa es igual a Kelvin menos doscientos setenta y tres. Y haciendo un gran esfuerzo mental, ¿cuánto te sale K? Trescientos setenta y trescientos setenta y tres. ¿Sí? Trescientos setenta y tres. Esa sería la respuesta, entonces, en la catorce. Ahí está. ¿Sí? 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 Respondió todavía la trece y la doce, creo, ya? Queda pendiente entonces. A ver, la quince. En la 15 hay un pequeño error en las alternativas, ¿ya? No es ninguna de las alternativas que está ahí. ¿Cómo se hace? Igual, ¿no? Aquí tenemos que poner, a ver, esto ustedes lo van a hacer. Aquí le ponen X, porque me dice que en la figura determina cuántos grados A, o sea, en esta fila, cuántos grados A, A, equivale 25 grados centígrados. Entonces, aquí le pongo X y aplico el teorema de Tales, ¿no? Uy, acá. Está bien. Teorema de Tales, y listo, salió el problema. Esto lo terminan ustedes, junto con la tarea, ¿ya? No, estas alternativas están mal. Ahí se me pasó esto. La respuesta en la 15 debe ser 90 grados. Listo, ya te di ahí la respuesta. ¿Ya? 90 grados A. 90 grados A. Comprueba si sale. Puede venir eso en el examen. Ya, a ver, Antoine, la 14 me dices que sale... ¿La 14? No, ¿cuál has hecho? A la 12, ¿no? La 12, la 12 sale... No, debe salir... Menos 40, ¿ya? En la 12, la respuesta es menos 40. Ya, en la 15, la respuesta es 90 grados. Entonces, eso lo terminan junto con la tarea. O sea, completan, porque ya me habían enviado hasta la 10, entonces habrá falta que me envíen de la 11 hasta la 15, ¿no? 5 ejercicios sencillos, junto con el avance que hoy día estamos haciendo. Ya, muy bien. Listo, hemos terminado esta parte, pero no quiere decir que ya terminamos el tema de termometría, ¿no? Vamos a seguir viéndolo, ¿sí? Para eso, tenemos que estudiar esta parte de dilatación. Muy bien, vamos a dilatación. Ahí está, tema 14. Tema 14. Entonces, en el tema 13, hemos visto las escalas termométricas, ¿sí? Cómo convertir de Kelvin, ¿no? También es esto que les dije que lo cambien, también, ¿no? De variaciones. Ahora, en el tema de dilatación, ¿tiene que ver las temperaturas? Sí tiene que ver las temperaturas, ¿no? De repente me dan temperaturas en grados Fahrenheit o grados ranking o centígrados. Entonces, tengo que convertir a Kelvin o depende cómo me pidan, ¿no? Ya, en el tema de dilatación, ahí está el PDF. Ustedes van a hacer el resumen. El resumen de esto ya sería para la siguiente semana, ¿ya? Ya les voy a colgar el link. Siempre revisen el clavo. Ya, dilatación, como su nombre lo indica. Dilatar. ¿Qué cosa es dilatar? ¿Qué se entiende por dilatar? Dilatar es que se agranda, ¿no? Que se ensanche, en algunos casos. Que se estira, ¿sí? ¿Y esto por qué se produce? Por la temperatura. ¿Ya? Si ustedes alguna vez, cuando estén cerca de las líneas del tren, a ver, van a observar los rieles. Están separados cada cierto, cada cierta distancia hay una separación entre ellos. ¿Por qué? Porque si no hubiera esa separación, ¿qué pasaría con los rieles del tren? Se doblarían, ¿no? No serían así como son este... En algunos casos son rectos, ¿sí? Se doblaría, ¿por qué? Por la calor, por el sol, ¿no? El sol llega a los rieles, entonces se dilata. Entonces, es por eso que cada cierta distancia hay un espacio entre ellos. Entonces, en el día se dilata. El hierro se dilata. Entonces, junta o... Vamos a tratar de dibujarlo, a ver si puedo. Hay una separación así ya. Digamos, este es un riel y aquí hay una separación y aquí está. Aquí viene el otro riel. De un lado no me estamos hablando. Entonces, aquí hay una separación. Siempre hay que dejar esta separación. Porque de día se va a dilatar. O sea, esto se va a agrandar y esto también se va a agrandar. Entonces, ahí casi se van a juntar, ¿no? Entonces, por eso es que hay una separación. También de repente se han dado cuenta en las losas deportivas, ¿por qué ponen en forma de cuadrados, ponen, no? En las canchitas de fútbol, de fulbito, está... Si se han dado cuenta, está por bloques, ¿no? Por bloques está construido el piso de la losa. ¿Sí? A ver, observen si tienen... Cuando vayan, ¿no? Ahora no se puede ir todavía. Cuando vayan a una losa deportiva van a ver que está así. Está en bloques. ¿Y por qué no hacen un solo bloque? Pues, ¿por qué? Porque si hacen un solo bloque al dilatarse se va a rajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay una separación. Y en el medio creo que ponen algo... Ponen como bre, algo así, ¿no? Un material que es como chicle. ¿Y eso es para qué? Como el sol le va a dar a la... A estos bloques, se van a dilatar, se van a agrandar y van a... Van a casi chocar entre ellos. Entonces, si no hubiera esta separación, se van a rajar, ¿ya? Por eso es que ponen esa separación. No es porque se va a ver bonito, nada. Nada de eso, ¿no? Es este porque... Por la dilatación. O sea, ¿todo cuerpo se dilata? Sí, todo cuerpo se dilata, ¿no? Hasta nosotros nos dilatamos en la calor. ¿Ya? Eso es la dilatación. Bueno, aquí hay una parte teórica que ustedes tienen que leerla, sacarme un resumen. Las sensaciones térmicas. Este experimento físico es muy común, donde ustedes, cuando ponen su mano en agua caliente y la otra mano en agua helada, al final van a sentir que están en la misma temperatura, ¿no? Ambos. Entonces, esta partita lo leen y me sacan un resumen también, ya que es lo que pasa aquí. Tiene que ver también con la parte biológica también. Muy bien. Dilatación superficial, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Dice que cuando las moléculas de un cuerpo se agitan, en promedio, con gran rapidez, decimos que su temperatura es alta. Y si la agitación es lenta, diremos que su temperatura es baja. Así pues, la temperatura es una magnitud tensorial que nos indica el grado de agitación molecular que en promedio tiene un cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el calor, baja temperatura, alta temperatura. Calor. En la figura, el calor es la energía que se transmite del fósforo hacia el hielo, ¿ya? Eso es el calor. El calor es una energía, ojo. A veces, decimos, cuando estamos, supongamos, en un lugar cerrado, ¿ya? Y es de noche y está haciendo frío, ¿no? Entonces, alguien abre la puerta y dice, cierra la puerta que entre el frío, dice. ¿Estará bien dicho eso? Que entre el frío. El frío no existe. Lo que existe es el calor. ¿Y qué ha pasado cuando has abierto la puerta donde todos están calientitos como ese? Se está escapando el calor. No es que el frío esté entrando, sino el calor que estaba en ese ambiente cerrado se escapa. Entonces, baja nuestra temperatura, baja nuestro calor del cuerpo. Entonces, a eso le llamamos frío. Pero el frío en sí no existe. El frío no es una energía. Solamente existe el calor. O existe calor, mucha calor o poca calor, ¿no? Entonces, sería, nos daría frío, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen decir, ¿no? Cierra la puerta porque entra el frío. El frío no entra. El frío no existe. Lo que pasa es que se escapa el calor. Se escapa la energía. Entonces, nos enfriamos, ¿sí? Así. Ya, dilatación superficial, dilatación lineal. A ver. Hay tres tipos de dilatación, ¿ya? Aquí podemos ver dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. ¿Ya? La lineal es la que se produce en las barras, en varillas, alambres, etc. Esa es la dilatación lineal. La dilatación superficial es la que se produce en superficies, pues. Como les decía, eso del ejemplo de las losas deportivas. Hasta las mismas veredas, ¿no? Ustedes van en la calle y se dan cuenta que las veredas también están separadas, así como bloquecitos. ¿Ya? No es porque se vea bonito, sino porque por la dilatación superficial. Si hacemos una vereda larga, ¿no? En toda, muy larga, se va a rajar. Pues, por eso se raja. ¿Ya? Por eso se raja. Ahora ya sabes, ¿no? No se raja porque alguien caminó o se subió un carro encima, ¿no? No se raja por la dilatación. Y la dilatación volumétrica se produce en los líquidos. ¿Sí? En los líquidos también. Los líquidos también se dilatan. ¿Ya? Bueno, aquí también vemos un cubo, ¿no? Que se dilata. Entonces, hay fórmulas para esos tres tipos de dilatación. Y las fórmulas es la misma para los tres. ¿Ya? Es la misma. En dilatación lineal, esta es la fórmula, ¿no? Lo que yo quiero hallar es la longitud final. Porque si se ha dilatado, se supone que se ha agrandado este cable o esta varilla o este alambre. Entonces, este triangulito, ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Cómo se llama este triangulito? Se llama variación de la longitud. O sea, mayor longitud final es la longitud grande, ¿no? Longitud inicial, LI, es longitud pequeñito. Entonces, la variación sería este triangulito, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hallo la longitud final? Con esta fórmula, y también la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa variación de T. Alfa es un coeficiente de dilatación lineal. Eso te va a dar el problema. Te va a decir, ¿no? Depende de qué material es. Y variación de T es la temperatura. Variación de la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver con mayor detenimiento con los problemitas que hay aquí en la siguiente clase. ¿Ya? A ver, ahí está. Ejercicios de aplicación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No se entendió algo? Avisen, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, no se olviden de la tarea. Esta tarea para el día sábado. Esta es la que tenían que completarme. Tarea domiciliaria. Solamente son 5. Y el resumen de dilatación para la siguiente semana. Siempre revisen el Classroom, ¿no? Les puedo poner de repente para el próximo jueves que hagan este resumen. Y hacemos ejercicios. Explico todavía esto, ¿no? Las fórmulas. Un poco de esta parte de aplicaciones de la dilatación. Hacemos problemas. Y les doy un nuevo folleto donde están estos dos temas. Termometría y dilatación. Muy bien, alumnos. Eso sería todo por hoy. Estudien, practiquen. Ya, practiquen bastante. Ya se acerca también los exámenes bimestrales. Ya les estaré tomando también una práctica calificada para que suban su nota, ¿ya? Ya les voy a avisar con anticipación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?